Que no se haga esperar más, aquí está la que me llena de alegría, la que me llena de una energía especial y un brillo muy singular en mi mirada, en mis ojos, está con nosotros Wendy Carolina Mora Cueto, la amantísima hija de Doña Carmen. Y yo me pregunto, ¿algún problema? Ninguno, absolutamente ninguno. Muy buenos días, gracias Roberto Monclus. A mí lo que más siempre me ha llamado la atención es que poca gente me ha llamado a mí por mi nombre completo. Y bueno, pues ahí está, esa soy yo, Wendy Carolina Mora Cueto. Así me llaman mis padres y así, bueno, pues estoy declarada y así seguiré siendo hasta el día de mi muerte. Señores, como siempre, agradecer la distinción que nos dispensan a través de Quisqueya FM y obviamente de nuestro Canal 4. Un abrazo grande para toda la gente que también se conecta a través de nuestras redes sociales, Canal 4 RD, Esta Mañana RD, sin el rabito, Esta Manana RD. Y el mío personal, lo voy a seguir diciendo, Wendy Semora. Y usted también puede tener un contacto directo conmigo. Muchísimas gracias. Y lo cierto es que vamos a hablar de moda. Yo siempre he sido una seguidora de la moda medio a distancia porque guardando las formas, pues me gusta mucho también el tema de las texturas, los colores, saber qué colores les van, también el largo, corto, cuáles son las tendencias a nivel mundial. Y lo cierto es que para eso, en el día de hoy, pues tenemos una diseñadora ya consagrada que hace unos años, pues fue diseñadora emergente. Actualmente, pues es una diseñadora que representa a la República Dominicana en una de las plataformas más importantes a nivel global. Y por eso vamos a recibirla como se merece. Ella se llama Génesis Ruiz Collado y está con nosotros hoy en Esta Mañana. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. ¿Un poco de frío? Sí, muchísimo. Cuéntanos un poquito, antes de que la maestra, la experta, comence a cuestionarte sobre la alta costura, sobre tu génesis. Tú decías fuera del aire que trabajaste, que se te viene esto del diseño, iba a decir costurera, de que en tu casa había modistas y todo esto, pero que trabajaste para una franquicia española. Yo me quedé con esa curiosidad. ¿Cómo se llama? Máximo Dutti. ¡Ah, Máximo! Sí, me quité. ¡Wow! ¡Te lo dejo, güey! Y no, entonces vamos a iniciar obviamente con esa misma cuestionante, porque tras Bambalinas hablábamos con Génesis de cómo le surge a ella la inquietud de ser diseñadora. Y ella dice, bueno, es que esto viene de generación en generación. Mi abuela, mi mamá, eran costureras, como se le dice en aquella época y siempre, bueno, pues estuve muy ligada al corte, confección, tijeras, hilo y obviamente máquinas. Cuéntanos un poco más Génesis de ese inicio y obviamente hasta convertirte hoy ya en una diseñadora que está en una franquicia importante, como bien decíamos. Sí, bueno, como te decía ahorita, mi abuela era modista, mi mamá es diseñadora de carteras, Gina Collado, y siempre, siempre yo, o sea, tuve eso como lo que yo quería hacer. Nunca tuve dudas, desde que estaba en el colegio yo me hacía mi ropa, a mí no me gustaba repetir trajes de baño. Yo iba a la playa a los fines de semana y yo, ay, yo no quiero volverme a poner eso. Entonces yo empecé, para ese tiempo no daban talleres ni cursos de cómo hacer trajes de baño, y yo empecé desbaratando mis trajes de baño para yo ver la confección y el patrón. Así fue como empecé en el colegio, le hacía traje de baño a alguna de mis amigas. Luego, de verdad, que me gradué, empecé de una vez a estudiar diseño de moda en Mercy Hackers, y en el proceso que yo estaba estudiando también conseguí el trabajo en Massimo Dutti. Allá yo era dependienta, pero me, estaba muy contenta de tener el trabajo porque iba a conocer sobre texturas, sobre todo lo que tiene que ver en esa área de la moda, sobre el estilismo, el escaparate, ventas. O sea, de verdad que fue un proceso que me enseñó mucho, y también estaba estudiando, duré tres años y piquito en la carrera, pero luego que me gradué, en el 2017, yo tomé la decisión de lanzarme. Muy bien. O sea, tú sabes, a todo el mundo le da miedo porque yo dejé un sueldo, ¿verdad? Para yo empezar algo nuevo, que yo no sabía si me iba a ir bien, pero lo hice porque hay que dejar el miedo. No, y en algún momento hay que hacerlo, y yo creo que ha sido también la mejor decisión. Tú sabes que la moda ha tenido mucha preponderancia en los últimos años en la República Dominicana. Hay mucho talento trabajando y haciendo sus sueños realidad, y que la moda en la República Dominicana se está posicionando muy bien. Tenemos, bueno, pues, íconos dentro de la moda, como un Oscar de la Renta y otros tantos que ya, pues, son, su marca sobrepasa los límites de la República Dominicana. Pero aquí se está haciendo mucha moda, y son mucha gente joven que está decidiendo, pues, emprender este camino maravilloso que tiene mercado, no solamente a nivel local, sino también internacional. Y casualmente, por eso, pues, estás dentro del catálogo de Chain. Cuéntanos de esta plataforma, ¿cómo entra Génesis a este mundo tan amplio, en donde, bueno, pues, diseñadores de diferentes países, pues, tienen sus colecciones allí? Sí, bueno, todo surgió el año pasado, en el 2021. Realmente ese año fue que esa plataforma empezó con un programa que ellos tienen, que se llama ChainX, que es colaborando con diseñadores de todas partes del mundo. Y para mayo del año pasado, ellos tenían un concurso en el que, si el que ganara, ¿verdad?, iba a ganar 100 mil dólares. Y una amiga me mandó la publicación y me dijo, mira, participa, yo envíe mi portafolio. Y resulta que no fui seleccionada, o sea, no fui de los diseñadores que ellos seleccionaron para la competencia. Pero mi mamá tenía como una corazonada de que eso no es verdad, chequea tu correo, ¿tú estás segura? Y yo, mami, pero que yo no estoy en la página, mira. Bellísimo, esa maravilloso que estamos viendo ahí. Sí, yo fui a, así, como cinco días después me entré a Spam y ahí había un correo, no para participar en esa competencia, pero ellos sí se interesaron en mi portafolio y me escribieron para colaborar. Entonces yo no me lo creía, pero yo respondí, vi que de una vez me respondieron para atrás y yo que ya todo en serio. Entonces empezamos a trabajar. Fue un proceso rápido porque ellos me pedían que yo le enviara los diseños de cuatro a ocho diseños para una o dos semanas. En ese mismo momento. ¿Y qué temporada se venía, la de otoño? Para diseñar para otoño e invierno. ¿Y tú estabas casi en verano? Sí, yo estaba sacando mi colección de verano en ese momento. En ese momento. Y como que eran tantas cosas, y yo, ok, wow, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad. Entonces, nada, me puse a diseñar, me hubiese querido mandar ocho diseños, pero por el tiempo que tenía, solamente envié seis, que son los que están presentando en pantalla. Espectaculares. ¿Cómo se llama esta colección? Se llama Otoño en el Caribe. Excelente. Sí, fue, como me pedían una colección para otoño, yo en el poquito tiempo que tenía para inspirarme, yo dije, Dios mío, ¿de qué voy a hacer la colección? ¿De qué voy a hacer la colección? Sí. De que, mira, Genesis. Y entonces me inspira. ¿Ese modelo es americana? No, son americanos. Ok. Y así comienzas entonces en este devenir de la moda, con un punch internacional importante. Cuéntanos este 2022, que apenas arrancamos el mes de febrero, el segundo mes del año. Bueno, estás ya, tienes listo lo que va a presentar en primavera, verano, ya estás trabajando para eso, eres de esos diseñadores que está guardando su espacio para esos grandes eventos de la moda que se desarrollan en el país. Cuéntanos un poco más. Sí, mira, estoy trabajando en la colección que voy a sacar en la temporada más importante para mí del año, que es Semana Santa. Y nada, estoy trabajando en eso, en la colección de verano, estamos trabajando también en poder sacar la página web para seguir internacionalizando la marca y sigue, o sea, años pasados, participé en el 2018 en el RD Fashion Week, pero hice como una pausa los años que le siguieron para yo seguir perfeccionando y creciendo la marca, pero de verdad que este año me encantaría participar en las diferentes plataformas que hay para presentar mi marca. Génesis, parecería, y no soy un experto, que el traje de gala es como más complicado y tú logras algo muy elegante, pero cuéntale a la gente de la simpleza a la complejidad de un bañador, que mucha gente no lo sabe, y además porque las mujeres son complicadas con su cuerpo, ¿cómo lo logras? Mira, yo empecé diseñando, o sea, ese es mi área por la que yo empecé, los trajes de baños, y para mi sorpresa empecé haciendo trajes de baños para mujeres mayores y no, tú sabes... No teenagers, jovencitas. Exacto. Y yo creo que eso me pulió, porque ahí yo aprendí a conocer el cuerpo de las mujeres y de qué le queda bien, de qué no le va, y así fue como yo arranqué, pero yo trabajo a la medida, o sea, más que nada yo trabajo a la medida, y el tipo también de traje de baño que yo hago, que diseño, es muy funcional. O sea, yo trato de hacer una pieza que no solamente sea un traje de baño, sino que tú también te la puedas, que sea o reversible, o que tenga unas mangas chulísimas, que tú te la puedas poner de blusa, con un short, con una falda, con un pantalón, palazo, por ejemplo. O sea, yo trato de que las piezas sean versátiles, o sea, no un simple traje de baño, sino que tú le puedas dar más uso. Así es, y antes de finalizar, comienzas con los trajes de baños, ¿sigues entonces haciendo piezas para mujeres? ¿Te quedas ahí, o esa mentecita también se pone a volar para diseños para hombres, niños? Cuéntanos un poco. Bueno, mi marca va dirigida a mujeres, pero yo me lancé haciendo una colección para mujeres y niñas, cuando lancé mi primera marca, Siur, yo todavía no he entrado al mercado de hombres, pero me encantaría. Es un mercado de verdad muy bonito, muy... No, y que los hombres se están invirtiendo también en sus diseños. Sí, 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 y es más fácil el mercado de hombres, porque las mujeres son más... No, tenemos un montón de piezas que podemos utilizar. ¿Cómo la gente te puede conseguir? Me pueden conseguir en Instagram como GR Genesis Ruiz. Excelente. Una, te voy a hacer, te voy a pedir algo. Yo quiero la camisa a raya que tú tienes, que es de hombre, que parece un camisón, un camisero, pero es un estilo de hombre, el que tú tienes en el taller. La foto tuya. Están poniendo la foto tuya. Ah, sí. Eso me gusta. Ah, ya yo sé. Y además, ¿por qué viniste con ese outfit que me recuerda la época hippie? Tienes el corduroy, tipo palazo, y esa blusa la usaban mucho en las paradas hippie, en todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque viene lo retro. Ah, ya. Exactamente. Sí, ahora se va a utilizar mucho. Me gustó la complicidad de mujeres. Porque viene lo retro. Genesis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ya usted la puede seguir y también comprar estas piezas que está mirando a través de nuestro televisor. Son netamente dominicana, este otoño caribeño tan espectacular que tenemos aquí. Qué bueno, qué gente joven está haciendo camino al andar, sobre todo con ese sueño que desde pequeñita ha cultivado. En lo particular, me encanta disfrutar de la moda. Yo trato, bueno, pues también de estar a la moda, gracias a mi gente de Tiendas Divas, que siempre me pone bonita. Valga la cuña. A mi gente de Tiendas Divas, que tiene de todo para todos. Y lo cierto es que ahora sí, Genesis, muchísimas gracias por estar en esta mañana. Monclus tiene información.